Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes La ira es locura, el tiempo que dura Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Yvonne Ley ¿Cómo estás Yvonne? Muy contenta de estar en esta nueva temporada del Dicho Ya llevamos un chorro de temporadas, ¿verdad? 12 ¿Qué cosa familia? No, y aparte cada capítulo se pone mejor el asunto Así es Y es más, es que no familia, no saben todo lo que pasa Pero es más, ¿por qué no nos cuentas de Jimena? Bueno, pues en esta ocasión voy a entrar en el mundo de Jimena Y es un personaje bien bonito, muy interesante Una chica que no me había tocado un personaje así Es una mujer ¿Es la primera vez? Es la primera vez que me toca una mujer sumisa, abnegada, todo lo contrario Sí, caray Sí, 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 como que se queda callada Y en esta ocasión, en esta historia, tiene que superar muchos retos Y yo creo que uno de los más importantes es quitarse esos tabús, esos miedos Y enfrentar la realidad de sus hijos Para Jimena lo más importante es su familia Sí En específico sus hijos, lo más importante Y bueno, pues mi hijo está en esa etapa de aceptación De decir al mundo entero Soy gay Sí Y sobresalir y sobrellevar con su papá Porque, bueno, mi esposo, el esposo de Jimena, la verdad es que es muy difícil Y entonces, de eso se trata en este capítulo No se pueden perder cómo va a ocurrir el desenlace Sí, familia, porque no queremos spoilear Pero Jimena empieza a aprender un poco más de la vida con todo lo que sucede en el capítulo, ¿no? Sí, no es fácil, pero por los hijos uno aprende porque aprende Es que es eso, porque de repente los empieza a afectar más de lo que uno cree Claro Toda la agresión que había ahí, ¿no? Exactamente, el amor lo puede todo El amor mueve el mundo Y el amor nos ayuda a aprender las cosas que nos cuestan más trabajo Qué bonitas palabras Ay, yo creo que nos quedamos de eso porque tienes toda la razón El amor mueve el mundo Exactamente Familia, les mandamos un abrazo gigantesco porque el amor mueve el mundo Y no me queda más que recordarles que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Yvonne Ley Y esta fue una entrevista para el café más famoso De México Le C primeras de laτcalante a la parte de personas que me gustan las fotos Y yo soy Cimino Y yo soy Cimino Ál離é pero también me gusta la foto